¿Cuánto tiempo de jugar este juego? Si tiene varios meses que ya no ha entrado Bueno, nada más entro, agajo cosas y ya Pero pues no me he fijado en si hay novedades No hay novedades Entonces pues vamos a ver que tiene de nuevo Lote de Slayer Slayer Buffon No, el Slayer Buffon como que no Aquí que tenemos en las armas Uy, tengo una fusión Pero más adelante, más adelante Vamos a ver que más hay por aquí Obnisiones de siempre Uy, cuidado eh, porque voy a abrir cofres No tenía planeado abrir cofres porque ni que más tengo Pero bueno, a ver esta carta ¿Qué es? Un traje Me dieron un traje La temporada 14 Fallout es una serie ¿No? Que acaba de salir Pues muchas gracias Ay, nada más es como un estilo ¿No? O sea, es un estilo O una Mira, tengo otro que no he subido Ah, sí es este No, 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 no O sea, este fue el que yo desbloqueé Este tengo Y este es el que me acaban de dar Al morir los demonios Disparan cuatro rayos en direcciones diagonales Oye, se ve bastante interesante Reanima Vamos a ver Lo voy a equipar claramente Pero Pues no sé hasta dónde lo pueda mejorar ¿Verdad? Uy, no Dos Cuatro Oye, pero estos trajes ¿No mejoran así rápidamente? Como las armas Nueve Uy, no sé si se me vayan a acabar Mira requisitos de mejora 24 mil Es que no sé si lo pueda mejorar Me voy a llevar casi todo el video mejorándolo Pero bueno Se me hace interesante eso de que dispara Este, bastantes Ah, mira Le voy a dar rápido Por si se ve en el video Como que tomo fotos No, eh Es que le estoy dando rápida mejora Vamos Estamos en nivel 40 Nivel 43 Nivel 50 Oye, pero mis recursos ¿Tengo medio millón? Bueno, tenía Oye, los recursos se me están yendo Pero A gran escala, mira 70 73 74 ¿A poco lo voy a mejorar al máximo? No creo Porque si gasta bastante 81 Cuidado, eh 84 Y hasta ahí me quedé Jejeje Porque ya no tengo oro ¿O qué? Ah, no Los recursos Bueno, yo creo que A ese nivel Ya está Un nivel aceptable Así que Pues vamos a ver Cómo se Cómo se desenvuelve Vamos a jugar A ver si hay eventos Sí, mira Tormenta radiactiva Entonces vamos a ver Este, a jugar un poco Para ver Pues no sé A ver qué Qué hay de interesante Yo me quedé en el evento Del Yeti Disparo el partido Bien Ah, sí Mira Oye, este traje Está bien, eh Cuidado con esos rayos, eh Porque te pueden Porque te pueden No, sí Sí, sí Este traje vale Completamente la pena Yo no sé Cómo sean Los otros trajes De paga La verdad Porque Nunca pagué Por un traje Pero Que te lo den Gratis La verdad Es que está Increíble Vamos a ver Aquí Impacto crítico Eh Esparita Oye Es que Eso que hace Que los rayos Te den Sí te puede Salvar la vida Te puede salvar La vida Muy bien Vamos a ver Aquí Qué me da Disparo Esparcido Entre esta Y La ametralladora Yo creo que Me estoy quedando Con esta A ver Vamos Vamos a ver Bien ahí Oye Es que Esos rayos Esos rayos Lo hacen Un traje Pero Brutal Y luego Gratis Está muy buena La serie Esa de Fallout No sé No sé pronunciarla Pero Uy No se encuentro Pero mira Es que eso Que saca Los rayos Ya es Está muy bien Vamos Si de por sí Ya los niveles Los pasas rápidamente Cuando tus armas Ya están mejoradas Al máximo Pues ahora más Vamos a ver No Nunca pensé Que fueran A regalar Un traje tan bueno A lo mejor Los de paga También son buenos Pero Pues ya con este No voy a pagar Con este Yo creo que Ya pasaría El nivel 12 Muy fácilmente Bien Ahí Uy Mira nada más Ese daño O sea Es que esos rayos Y ahorita Lo vamos a ver Contra un jefe No sé quién Sea el jefe A ver Los escupellamas Aquí Vamos Rápido Es que mira O sea Eso Valió totalmente La pena Acabarme Mis monedas Ahí Disparo Gemelo Quiero ver Un jefe Mira este Este que es muy molesto Ah pero es que El chiste es cuando Caen los enemigos Por ejemplo Ahí Ya disparo Pero O sea Si no hay enemigos Así Pues entonces No funciona Pero ya Ya cayó Ah pero eso es por las crucecitas No esas que destruí Disparo Lateral Vamos a agarrar esta Oye estoy haciendo Tiempo récord Nunca había Yo Ganado Tan rápidamente Mira Es que esos rayos Todo lo destruye Pase No sé en qué Ni dificultad Este O no sé si ya Es que también Mi equipo Ya Ya eso Me acuerdo yo Mucho cuando Recién Empecé a jugar Y no podía pasar Del nivel 7 Y ahora Mira Mira todo el destorzo Que estoy haciendo Bien Ahí Vamos a pegarles Espaditas Muy bien No Pues parecen Mantequilla Estos demonios No me dan Resistencia Ya Bien Ahí Primeras impresiones ¿Quién es el jefe Final de esta? Vamos a ver Uy no No hombre ya Ya ni jueguen Mejor regrésense Ahí A su mundo O algo Porque mira Cuidado Cuidado No pues ya Ni en que se escondan Mira Esos rayitos Lo son todo Me gustaría Probarlo En el Modo normal O sea En la historia normal Pero No quiero que quede Tan largo el video Porque Pues no sé Como que Luego se tarda Un poco en cargar Pero Vamos ahí ¿Ya a nivel máximo? Está excelente Este traje Oye Pero ¿Por qué no me dieron La bonificación? ¿Así me la dieron? No sé Perfecto Broder Ahora sí Nos queda El jefe final Vamos a ver Qué tanto Nos dura El jefe final Este gordito Aguanta Vamos Vamos Cuidado 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 Mira cómo Le estoy bajando De vida No sé si es Por las espadas O no Pero mira Mira cómo Cae la vida Fuera Mira Muévete 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 Y se acabó Mira cómo Se lo presume Es que este Broder Ya es todo Un loquillo Ahora sí Ya no tiene Rival Mini Slayer Pues nos dieron Algunas cosas Ahora Vamos a reclamar Algunas recompensas Por aquí De este Reclamar Y ya ¿No? Bueno No hay tantos Desafíos todavía Iniciar sesión Inflige daño Tóxico Mejor el equipo Realiza ejecuciones En la tienda Que tenemos Gratis El video No lo voy a ver Bueno Sí lo voy a ver Pero déjame ver Si me alcanza Para comprarme Bueno No sé Vamos a reclamar Aquí Que tenemos Vamos a hacer Excelente Muy bien Entonces Tenemos una fusión Mira una sierra Vamos a fusionar Primero las sierra Yo ya tenía Bastantes sierra Pero No sé Vamos a ver Vamos a ver Unas cajitas Rápidamente Casco demoníaco Botas demoníacas Caja de armas Que tenemos ahí Fusil de plasma Me viene bien ¿Por qué? A ver aquí Morado 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 No Es verde Y No puedo Apagar ahí Iba a pagar Pero no Hubiera visto El video Primero Mira aquí Podemos fusionar También bastantes Cosas Vamos a ver El moradito No porque Quiero hacerle Un short Pero Vamos a ver Otra vez Cascos Bien Casco demoníaco Y ya Hasta ahí llegó El fusil De plasma Este si me interesa Bastante Porque sería Mi primer Arma Dorada Pero todavía Me hace falta Bastante Mira tengo Un azul Verde Ya tengo Dos Entonces Ya estamos cerca De conseguir Un arma Este Dorada Lo que si Es que Pues ojalá Jueguen Aprovechen Ese Ese traje Porque es muy Bueno Digo No sé Si estos trajes Hagan algo Similar O tengan Habilidades Así Pero Con esa habilidad De los rayos Ya O sea Ya se ganó No sé Lo voy a terminar De subir Y pues A ver Que más sacan Pero fue un gran Regalo Que dieron ¿No? ¿No? No sé Lo puedo